¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La torta! Ahora sí que sí. Tengo unas amiguitas finas. Dime tú, que tú eres un segundo ahí, mano. Nicky, cuéntale. Están conspirando contra todos nosotros. ¿Pero tú sabes algo? ¿Ustedes saben quiénes son? ¿Quién tú crees, hermano? Se atrevieron a desafiarnos. Por mí nos limpiamos seguida. ¿Qué tú dices? Eso era algo que ya todos sabíamos aquí. Necesitamos tomar una decisión. ¿Y ahora que nosotros dejemos estarnos largos al asunto? Ahora esto se tiene que acabar ahora mismo. Voy a buscar las herramientas. Depende del carro, hermano, ¿verdad? Hay que actuar ya. ¿Quieren conspirar? Vamos a demostrarles lo que es una conspiración. Vamos allá, ya. Eso es lo que yo quería. Yo, 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 yo. Nicky Jam, Nicky Jam. La conspiración, la secuela, matando, matando. Y yo me voy pa'l pared. Llego la noche y yo me voy pa'l pared. Con los maleantes yo me voy pa'l pared. Buscando gata yo me voy pa'l pared. Buscando esa gata que quiera estar conmigo. Camino al VIP con mi corillo encendido. Siempre que estamos caminando hay un lucido. Y si se pone bien por donde lo digo. Y si se pone bien por donde lo digo. Yo quiero que esa guerra aquí se mueva conmigo. Que levante la camisa y me enseñe el ombligo. Que me diga al oído papi quien está contigo. Y si la cojo en mi casa se lo hago hasta en el piso. Tu partes en el puerto y en el momento más preciso. Pa' llegar hasta abajo no voy a pedirte permiso. Yo quiero que este sexo termine con un hechizo. Pa' cuando yo termine me diga pa' te felicito. Nicky dale otra vez. Y yo me voy pa'l pared. Llegó la noche y yo me voy pa'l pared. Con los maleantes yo me voy pa'l pared. Buscando gata yo me voy pa'l pared. No me importa lo que digan porque voy pa'l pared. Llegó la noche y yo me voy pa'l pared. Con los maleantes yo me voy pa'l pared. Buscando gata yo me voy pa'l pared. No me importa lo que digan porque voy pa'l pared. Ya tú sabes, Fabi, en el party montándola bien duro Un saludo y toda esa gente que están por ahí compilando En contra de Niki, ya tú sabes lo que hay Mucho requetón Ya tú sabes, las discotecas Mucha conspiración en el perreo Niki Jemio, vamos para el VIP Party, por lo más grande Party, es la bifo Party, es la conspiración Party Niki, dale otra vez Party, por lo más grande Party, es la bifo Party, es la conspiración Party Niki, dale otra vez Party, por lo más grande Party, es la bifo Party, es la conspiración Party Ay, Niki Si ella es brava, azótala en la cama Dale un poco rama y llama Y si se envuelve Rompela en dos parteras Si ella es brava, azótala en la cama Dale un poco rama y llama Y si se envuelve Rompela en dos parteras Tú eres presa fácil, estás marcado con el sello de frágil Así que esconde tu carro y empieza a moverte en un taxi Por violitos polacos ponchanos los paparazzis Men No es fácil meterse en terreno volátil Yo siempre ando con mi gata la brava La que acude en la tostonea La que maneja mientras el coro sopletea Mi chica es demasiado sexy Tiene un cuerpo hermoso Me encanta cuando ella la monta con el tempio Ella me atrapa y me prende un leño Siempre está suerte y no tiene dueño Le gusta la ganga y cortan los chinchos Le gustan los mailers y le gusta el sexo Ella es una niña Su perro no habla de eso Va conmigo a toda Aunque caiga preso Adicta mi ronga Y adicta mi beso Es la gata que mata y me gusta por eso Siempre es brava Rompela, altela Siempre es brava Rompela, rompela Rompela, altela Siempre es brava Rompela, altela Rompela, altela Siempre es brava Rompela, rompela Rompela, altela Siempre es brava Rompela, altela Rompera, se le brama Rompera, se le brama Rompera, rompera Tu pum pum berrea Tu pum pum berrea Con tu pum, pum, perrea Y si se envuelve, rompela, entropártela Si ella es brava, azotala en la cama Tampoco la me llama Y si se envuelve, rompela, entropártela Yo, Dio MC casi un polaco Los verdaderos bravos No venga a decirme que tú eres bravo si no tienes una brava Yeah, una más Don Chesina El canterino El genuino Nos fuimos La conspiración Prende un blon cuando te escucho esta canción Maldición Vaca tener que pedirme la bendición No, fuimos de misión Pues nos tiraron a traición Ahora aguanta la presión de mi organización La conspiración Prende un blon cuando te escucho esta canción Maldición Vaca tener que pedirme la bendición No, fuimos de misión Pues nos tiraron a traición Ahora aguanta la presión de mi organización Así empezó, creció La suerte se le dio Resultaron Y los kilos y los vendió, y fue que ese bicho teocitó Nunca se quitó por los metales que compró Se volvió que cogió uno y pa' de tíos le sorprendió Esto es mafia, gasto mafia, de por vida, pa' Y tienes suerte que todavía respira Si contra mí tú compila, te tengo en la mira No te vayas en cuida, que lo que vienes a prender nunca se olvida El preso cayó, y lo cuestionaron y nunca choteó Y por eso fue que en la prisión ocho años cumplió Aprendió a ser pucha y a cumplir el tiempo El estar en la prisión ha sido un estar viento Mientras soy aquí preso, ¿dónde están mis panas? ¿Dónde están con los que yo campeaba y fumaba? ¿Dónde están los que conmigo siempre conspiraban? ¿Dónde están las catas que yo siempre visitaba? ¿Dónde están las que por ellas siempre me jodían? ¿Dónde están la gente que a mí mucho me quería? Ya veo que todo esto era una fantasía ¿Quién diría que depresaría esta filosofía? Mientras soy aquí preso, ¿dónde están mis panas? ¿Dónde están con los que yo campeaba y fumaba? ¿Dónde están los que conmigo siempre conspiraban? Donde están las gatas que yo siempre visitaba Donde están las que por ellas siempre me jodían Donde están las gentes que a mi mucho me querían Ya veo que todo esto era una fantasía ¿Quién diría que depresaría esta filosofía? La conspiración perdumbró cuando te escucho esta canción Maldición, vas a tener que pedirme la bendición No, fuimos de misión pues nos tiraron a traición Para aguantar la presión de mi organización La conspiración perdumbró cuando te escucho esta canción Maldición, vas a tener que pedirme la bendición No, fuimos de misión pues nos tiraron a traición Para aguantar la presión de mi organización So, so, that's right La conspiración Tochecina, Pina Record So, donde están mis panas Fuimos de misión, esto es mafia La conspiración perdumbró en Pina Record Para aguantar la presión, digital es que es La conspiración Donde están mis panas Fuimos de misión, esto es mafia La conspiración La conspiración Pina Record Para aguantar la presión, digital es que es La conspiración Para aguantar la presión, digital es la conspiración Fuimos de lasris de mi organización Ruimos de mis panas Porque en la vida siempre hay un cerdo Ruimos de mis panas Ruimos de mis panas Es imposible que tenga el sartén por el mambo, a ti venciste el rembo, por el pichambo, nunca paso de moda como con racambo, te dejo zambo como kippie de flambo, no te envuelvas, no te guíes de rambo, que no te quede el papel de naro en el cacerío, sabe que tu eres un amor. Yo prendo un flor, luego te vuelvo el melón, pero la cartón apaga el menstrual, y yo tengo el don que le falta a tu zorra, con la cual le meto más cabrón un gol, más destino que Kobe Bryant, y más horrona que Frank y Dolby, ya puedo todo tu rick y calla, y te lo toco huella, gol. Llego el momento, llegó el momento, pero que la vida siempre hay un CDC, llegó el momento, le dos amos como kippie de flambo, porque la vida siempre hay un CDC. Llego el momento de destapar el caldero, así que prende el metro, que se acaba de montrer tu piloto saquero, en tu vida de guerra, y que implante bandera, Y que todos estos raperos, novatos, bailen la chica y morena Pego, esto es rap, esto no es pop y plena La música de postura se la dejo que la escuche a mi abuela Pa' el carajo, estoy tu ética Yo soy raperos de pie, a veces ni cola la mítica o cinta métrica Vina Record tiene el dominio Y esto logra que te tires del techo de tu condominio Más agres, doble platín, un mundo frío, doble platín Y todavía el mexicano quiere inventar conmigo Eres un chota comprobado en blanco y negro Tira hasta en medio a Samia, traiciona la bolita guerrero Si París no hay ni enseñó el video Te demostró que eres un puerto, en Puerto Rico entero Porque en la vida siempre hay un celo Un celo que te trata de enfadar Si tú no quieres que te empate un celo A cuando celo hay que matarla Porque en la vida siempre hay un celo Un celo que te trata de enfadar Si tú no quieres que te empate un celo A cuando celo hay que matarla Pa' que estas trajones de abuel Me estás reconociendo por la policía Si tú no quieres que te empate un celo No te enamoraste No tengo la culpa de que los niños te les explote Lo tuyo es fanboy y lo mío es de cocorote Yo no entiendo que hace que esto te confote Fila récord que no hay niñez 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 La conspiración, prendo un blon cuando te escucho esta canción, maldición, vas a tener que pedirme la bendición. No, fuimos de misión, pues nos tiraron a traición, para guardar la presión de una organización. La conspiración, prendo un blon cuando te escucho esta canción, maldición, vas a tener que pedirme la bendición. No, fuimos de misión, pues nos tiraron a traición, para guardar la presión de una organización. Así que empezó, creció, la suerte se le dio, le soltaron dos kilos y lo vendió. Hoy fue que ese bicho se os hizo, nunca se quitó con los maltales que compró. Se volvió, se cogió uva y para el tiro le soplió. Esto es mafia, gasto, mafia, de por vida, va Tienes suerte que todavía respira, si contra mí tú compiras Te tengo en la mira, no te vayas, mira Que lo que dice aprendí nunca se olvida Preso cayó, y la questionaron y nunca jodió Y por eso fue que en la prisión ocho años cumplió Aprendió a ser buche y a cumplir el tiempo El estar en la prisión ha sido un escarmiento Mientras soy aquí preso, ¿dónde están mis panas? ¿Dónde están todos los que yo campeaba y fumaba? ¿Dónde están los que conmigo siempre confiaban? ¿Dónde están las catas que yo siempre visitaba? ¿Dónde están las que por ellas siempre me jodía? ¿Dónde están las gente que a mí mucho me quería? Ya veo que todo esto era una fantasía ¿Quién diría que te preso haría esta filosofía? Mientras estoy aquí preso, ¿dónde están mis panas? ¿Dónde están todos los que yo campeaba y fumaba? ¿Dónde están los que conmigo siempre confiaban? ¿Dónde están las catas que yo siempre visitaba? ¿Dónde están las que por ellas siempre me jodía? ¿Dónde están las gente que a mí mucho me quería? Ya veo que todo esto era una fantasía y quien diría que te pesaría esta filosofía. La conspiración perdum đó cuando te escucha esta canción, maldición va a tener que pedirme la bendición No, fuimos de misión por nos tiraron la traición, ahora aguanten la presión de mi organización. La conspiración perdum wird, no te escucha esta canción, maldición va a tener que pedirme la bendición No, fuimos de misión por nos tiraron la traición, ahora aguanten la presión de mi organización. That's right La combinación Tochecina Pina Récord ¿Dónde está mi pana? Primo de misión, esto es Mafia Tochea konspiración Redumbrón, Pina Récord Ahora aguanto en la presión Digitales de la conspiración ¿Dónde está mi pana? Primo de misión, esto es Mafia Tochea konspiración Redumbrón, Pina Récord Ahora aguanto en la presión Digitales de la conspiración Esa canción es dedicada a las fatas que le llaman gata, que se creen que ya tienen fama y quieren que la traten como una dama. La que le gustaba, la le reggaeton, espera el fin de semana pa'l Brasilón. La que la disco te cae, fuma de bró, le mete a Ron y vamos a bailotear. Vamos a bailotear. Vamos a bailotear. Vamos a bailotear. Se llama Rosa, la más rabillosa en la que rondillo en la losa, pa' chuparme las dos, cosa chichosa, más sabrosa, mami, como tú no hay otra. A tú no acomo loca y a la ver es pegajosa. Yo te llevo para la disco y me da ganar a darte un mordisco. Los dos queremos bailotear y estamos a rincos. Y para casa te voy a llevar para practicar mi bailoteo, que no se olvidan de seguro de mi mente, no me lo puedo yo quitar. Es hora, mami, mira, de bailotear. Y para casa te voy a llevar para practicar mi bailoteo, que no se olvidan de seguro de mi mente, no me lo puedo yo quitar. Es hora, mami, mira, de bailotear. Vamos a bailotear. Vamos a bailotear. Vamos a bailotear. Vamos a bailotear. Chacabla y el baile, cospiazo, muy reggaeton cospia En contra de usted, y este parque bailen Hombre con mujer, mujer en la pista Chacabla y el baile, cospiazo, muy reggaeton cospia En contra de usted, y este parque bailen Hombre con mujer, mujer en la pista Chacabla y el baile, cospiazo, muy reggaeton cospia Chacabla y el baile, cospiazo, muy reggaeton cospia Yo sé que tu perrean, vengas, no por mi Te perreando, mami tu yackeando El Chaca y el baile, lo que le estamos dando Suerte, y ahora que estamos vacilando Vos reggaeton, en la cospira, su pata Chacabla y el rico y no te caiga Ven echa de la taca, sacú de la falta Llegame mi chaca, lo peo caiga culata, te va con tu papata Si tú no te fales, te le enfoja en la casa Mi reggaetón confía, en contra de usted Quiero este pa' que baile, hombre con mujer Mujer en la vista, que malas lucho Se le pega de pasión, la vida es dormido, fumando su gol Mi reggaetón confía, en contra de usted Quiero este pa' que baile, hombre con mujer Mujer en la vista, que malas lucho Se le pega de pasión, la vida es dormido, fumando su gol Fumando su gol, fumando su gol Mujer en la vista, que malas lucho Mujer en la vista, que malas lucho A secuela,枝, digital es ya, combinación Y yo me voy pa'l party Llegó la noche y yo me voy pa'l party Con los malientes yo me voy pa'l party Buscando gata y yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party Llegó la noche y yo me voy pa'l party Aquí la configuración, este Richie Rich Mix 100.7, aquel Coyo Matando los mejores dos putores de aquí Hugo, háblale de la gorra que me mataste a pedir en Nueva York Háblale de eso ahí en el informe Mira, me mandé a pedir una gorra que una se llama Mix Y la otra se llama Coyote Old School Throwback Yo quiero que esa guerra aquí se mueva conmigo Que levante la camisa y me enseñe el ombligo Que me diga al oído, papi quiere estar contigo Y si la cojo a mi casa se lo hago hasta en el piso Tu parte es en el cuello y en el momento más preciso Pa' llegar hasta abajo no voy a pedirte permiso Yo quiero que este sexo termine con un hechizo Pa' cuando yo termine me diga pa' te felicito Ni que dale otra vez Y yo me voy pa'l pared Llego la noche y yo me voy pa'l pared Con los m消費 yo me voy pa'l pared Buscando gata yo me voy pa'l pared No me importa lo que digan porque voy pa'l pared Llego la noche y yo me voy pa'l pared Con los macteros yo me voy pa'l pared Buscando gata yo me voy pa'l pared Y no me importa lo que digan porque voy a ir para el party. Ya tú sabes, Fakir Party, montándola bien duro. Solo visto a toda esa gente que están por ahí compilando en contra de Mickey. Ya tú sabes lo que hay. Mucho reggaeton. Ya tú sabes, la discoteca. Mucha compilación en el perreo. Mickey Jemio, para el VIP. Party, con los maliandres. Party, en la b-m-m-m-m-m. Party, en la compilación. Party, niki dale otra vez. Party, con los maliandres. Party, en la b-m-m-m-m. Party, en la compilación. Party, niki dale otra vez. Party, con los maliandres. Party, en la b-m-m-m. Party, en la compilación. Party, party. Ay, niki. Party, 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 party. Hola, aquí estamos respirando con leche para ahí Ahhhh, ya lo piso Chelle Brahma, azóltala en la cama, dame un poco la Miami. Que la bendición, maldición, acá tener que pedirme la bendición. Nos fuimos de misión, pues nos tiraron la traición. Para aguantar la presión de mi organización. Así empezó un rezo, la suerte se le dio. Le soltaron dos kilos y lo vendió. Y fue que ese bicho te osició. Nunca se quitó por los metales que compró. Se envolvió, que cogió uno y para el tiro le sorprendió. Esto es mafia, que esto es mafia, te por vida, bye. ¿Qué tienes suerte que todavía respiras? Si contra mí tú compiras, te tengo en la mira. No te vayas en cuida, que lo que viene se aprende nunca se olvida. El preso cayó y lo presionaron y nunca yoqueó. Y por eso fue que en la prisión ocho años cumplió. Aprendió a hacer cuches, a cumplir el tiempo. El estar en la prisión ha sido un estalviento. Mientras estoy aquí preso, ¿dónde está mi pana? ¿Dónde están con los que yo campeaba y fumaba? ¿Dónde están los que conmigo siempre conspiraban? ¿Dónde están las gatas que yo siempre visitaba? ¿Dónde están las que por ellas siempre me jodían? ¿Dónde están las gente que a mí mucho me quería? Ya veo que todo esto era una fantasía. ¿Quién diría que depresaría esta filosofía? ¿Quién diría que depresaría esta filosofía? ¿Quién diría que depresaría? BAM! ¿Quién diría que depresaría que depresaría esta filosofía? Que depresaría esta filosofía! Que depresaría esta filosofía? Yo. ¿Cuántos son los que me quieren ver cantando? ¿Cuántos son los que están confiando? Once años, Nicky Jam representando Y tirando música pa' que todo el mundo esté brincando Aunque la frase de mí esté comentando Aunque el fiscal el caso siga procesando Como quiera yo me estoy levantando Ando con los pibis y esto sí que va pa' largo Cantando reggaeton en esto voy matando Las ventas copias se siguen aumentando Gracias a mi público que siempre está apoyando A Puerto Rico que es la isla de mi canto Saquen las pistolas, hace parcer contra pola Que van a ver como mis perras tu pecho perforan Si corren ignoran que mis sicarias detonan volando Esa es capacidad de agratar de la charola Sacándote la caca, regando la peste Por Carolina y todo el área este Ponte bruto y vete en un viaje Que voy a meterme en tu casa Y es pa' tumbarte el mortaje Tu coraje llegó el salvaje No me hace mella por más que se faje Sácalo con todrilo, aceite de los chip y james Que yo soy el culpable que tu corillo se care Si te dicen que quieres matar, me estás loco Poy pillarme, no busquen más Bajen pa' acá Que estoy llenando y cojanteando Con tu gato peleando más Bajen pa' acá Que aquí es que estamos los que somos Dale que activa tu coro que el mío no está Bajen pa' acá Que esta noche va que va el carnet Yo soy yo que quiero andarte pa' Bajen pa' acá Lo único que le recibe el ruego Y campeón mariantoso sin venir el gozo Tengo un contrato jugoso que hoy ya me gozo Pa' mujeres soy un oso, la vida yo me gozo Sin necesidad de ser alabancioso Si sientes que los labios se te secan Si sientes que todos los huesos se te trincan Si sientes que el aire se te va Y poco a poco la vista se te ve el flanco Despierta, que el lito te tiene en la mira Despierta, que hay fuego pa' todo el que conspira Despierta, que mi corillo no vacila Y si te duermes te juro que te paso por encima Yo sigo cantando y representándome A todos los barrios que siguen apoyándome De 94 al 2004, sí El trono ha sido delito MC ¿Qué sabes tú? ¿Qué es andar con un acaful? ¿Qué sabes tú? ¿Qué es matar con un microphone? ¿Qué sabes tú? Si lo has vivido lo que yo he vivido Y mi experiencia musical me ha dado Dito que yo la tiro Llevo el basta, de mi tu lasta Ya lo tuyo cansa, en la misma guasa De lo tuyo apenta, llevo el que te aplasta Fumo más que un rasta, oye y no casta Tu letra pa' no tiene nada de pesa Tu estilo es whack, como Bush contra Irak No vales na', no te queda na', no me te cabras Tu letra no dices na', nuevo Lo que quise tú le hiciste ahora de nuevo La copia que vendiste la vendí yo primero Tú estás en mi pasado y nunca he llegado tan lejos Como yo, y si por lo suave pendejo Llevo el basta, de mi tu lasta Ya lo tuyo cansa, en la misma guasa Ya lo tuyo apenta, llevo el que te aplasta Fumo más que un rasta, oye y no casta Llevo el basta, de mi tu lasta Ya lo tuyo cansa, en la misma guasa Ya lo tuyo apenta, llevo el que te aplasta Tengo más que un rasta, oye y no casta Fina, recordra, la conspiración Esa canción es dedicada a las fatas que le llaman gata La que se creen que ella tiene fama Y quieren que la traten como una dama La que le gustaba, la le reggaeton Espera el fin de semana pa'l vacilón La que la discoteca, fuma de flor Le mete a ron y vamos a bailotear Vamos a bailotear Vamos a bailotear Vamos a bailotear Se llama Rosa, la más rambillosa La que ronda y duele la losa Pa' chuparme las dos cosas Que cosa más sabrosa, mami, como tú no hay otra A como a como loca y a la vera Es pegajosa, yo te llevo para la disco Y me da ganas, darte un mordisco Los dos queremos bailotear y estamos a ricos Y para casa te voy a llevar Para practicar mi bailoteo Que no se olvidan, de seguro de mi mente No me lo puedo yo quitar Es hora, mami, mira de bailotear Y para casa te voy a llevar Para practicar mi bailoteo Que no se olvidan, de seguro de mi mente No me lo puedo yo quitar Es hora, mami, mira de bailotear Vamos a bailotear Vamos a bailotear Vamos a bailotear Vamos a bailotear Yo, hey, 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 yo Chacabla y el vení Con fría, mi reggaetón confía En contra de usted Y este parque bailen Hombre con mujer Mujer en la pista Llevan a tu kiosk Se le pega despacio Ella mira y sonríe Fumándose un ron Y reggaetón confía En contra de usted Y este parque bailen bien Hombre con mujer Mujer en la pista Llevan a tu kiosk Se le pega despacio Ella mira y sonríe Fumándose un ron Y se le pega despacio Y se le pega despacio Y se le pega despacio Mujer a tu kiosk Yo sé que tú perreas Vengas, no por mí Estoy perreando Mami, tú jackeando El chaca y el vení Lo que le estamos dando Suéltale ahora que estamos vacilando Mucho reggaetón en la cupira Súpan tanto Baila de ritmo y no te caiga No me deja de adelantar Casa que me dé la falta Lleva a Venezuela No te voy a bailar pulata Te voy a meter una fata Si tú no me afales Te le voy a poner a la casa Mi reggaetón confía En contra de usted Quiere usted pa' que bailen Hombre con mujer Mujer en la pista ¿Qué le pega despacio? Y el malas luchó Se le pega despacio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 como un animal de moral viene viene que se oiga esta noche de segura y a fortale en la casa 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 Como esa chava que te juro que no queda ninguna Yo Tota que quiero verla Para quemar la muerte Yo, 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 yo Y pa' hacerla yo Mami, ja Que frío tengo así que acércate de perrea Vengo del fast flow, menea Que me causan como peyer Y causan las espinacas Amstrona, que bullying Yo me salto, que golaia Tus cuerpos son falla Que alguien te come estufa Tus nalgas me hipnotizan como la mirada de me Es como la Hamlin Menuda concentrada en tu cintura Ven, micho, micho, venga, da mi tijereza Ven, micho, micho, bebe ropa y mi cerveza Para llevarte a la cama como la Tú eres una loba Se te nota en tu casa eres una santa Y en la disco te transforma Te gusta que te jalen el pelo Cabo, no eres loca Te gusta que te rocen, ah Cabo, no eres loca Te gusta que te paguen tragos Cabo, no eres loca Tú eres una santa cretida Que bailando me provoca Provoca, provoca Wow, wow, wow